Son la gente también encargada de que todo se vaya desarrollando según los tiempos previstos. El organismo un poco encargado del control y seguimiento de que se vayan llevando a cabo bien todas las acciones hasta llegar al último fin de semana de julio, que es cuando seremos anfitriones de todos los veleros que van a llegar a nuestros puertos. Tendrá lugar una reunión con el alcalde donde se perfilarán ya las últimas acciones que tendrán lugar en estos próximos meses donde se irán perfilando todas las colaboraciones que se tendrán en esta regata, como por ejemplo el elevado carácter educativo y formativo que queremos que tenga esta regata con la intervención desde el primer momento y en primera plana de la Universidad de Cádiz. Que suele ser más complicado, buscando patrocinadores, este es el trabajo que nos queda por delante. Ya tenemos algunos contactados de la anterior regata, pero obviamente este trabajo no termina nunca. Yo creo que hasta los últimos días estaremos buscando gente que quiera incorporarse a este gran escaparate que va a ser la regata.